Ahorita sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí, sí estamos, o sea, nos estamos dando un espacio, es la verdad. Chiquis Rivera confirma su separación y aclara si fue o no por una infidelidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A semanas de celebrar su primer aniversario de casados, la hija de Jenny Rivera y su esposo decidieron darle un respiro a su relación. En exclusiva, Chiquis habló por primera vez de qué fue lo que sucedió entre ellos, cuál fue el motivo para que ellos decidieran no estar juntos durante un tiempo. Chiquis Rivera acaba de lanzar su nuevo disco llamado Playlist y está en plena promoción del sencillo Joy Lynn que grabó junto con Becky G. Principalmente por esta razón, Chiquis Rivera se encuentra dándole entrevistas a diferentes medios de comunicación. Obviamente la mayoría de estas entrevistas terminan girando alrededor del tema de su relación de matrimonio junto con Lorenzo Méndez. En una entrevista para el programa Despierta América, le preguntaron sobre su estado de ánimo y Chiquis Rivera mencionó Este aislamiento nos ha afectado de diferentes maneras, de muchas maneras, sobre todo a las personas que están casadas o no casadas pero que viven con el novio. Esto nos ha afectado a todos y son momentos muy raros, muy diferentes. En ese momento Chiquis Rivera pidió respeto y dijo que todo a su tiempo y parece ser que este tiempo ya llegó. En una entrevista para el programa Hoy, la cantante fue muchísimo más clara acerca de la situación que vive con su marido y que ha despertado especulaciones acerca de una separación entre ellos. La hija de la diva de la banda mencionó Dicen que el primer año de matrimonio es el más difícil. Yo pensé que no iba a ser difícil porque sentí que lo conocía muy bien, porque empezamos la relación como amigos, pero llegó el aislamiento, la presión, el estrés y fue mucho para mí y para él. Fue entonces cuando Chiquis Rivera confirmó que sí, ambos decidieron darle un espacio a esta relación. Sobre esto ella mencionó Ahorita sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí, sí estamos, o sea, nos estamos dando un espacio, es la verdad. De hecho, el esposo de la cantante también publicó un video en su Instagram que después de un poco tiempo él borró. Aunque él no dio más detalles acerca de su relación, él le pidió una cosa a sus fanáticos, mencionando Primero que nada, si no saben si las cosas, las cosas, la verdad de las cosas, mejor no comenten, mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, se los agradecería. Chiquis Rivera ya confirmó que de hecho no están juntos. Fue entonces cuando ella negó que esta situación que viven como pareja haya sido el resultado de una infidelidad, mencionando Este, no, hasta ahorita no, no creo, yo hice, yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, verdad, pero no, no, ni yo ni él, no es la razón, así que eso sí, sí quiero que sea. De igual manera en esta entrevista Chiquis Rivera aclaró que ella no se estaba valiendo de este escándalo para promocionar su nuevo disco, mencionando Jamás, jamás, jamás haría eso yo, de faltarle respeto a los artistas que yo tanto quiero y admiro que estuvieron y formaron parte de este disco para yo querer empañar el esfuerzo y el trabajo con un chisme, o sea con algo que también me cala, que es mi vida personal. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se convirtieron en marido y mujer. El sábado 29 de junio del 2019, la ceremonia se llevó a cabo en Pasadena, California. Esta pareja se dio el sí en una ceremonia llena de misterio, ya que el inmueble estuvo custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad, principalmente para impedir que la prensa y uno que otro curioso captara imágenes de este emotivo evento. Este matrimonio parecía que iba viento en popa, pero como dicen, probablemente el primer año del matrimonio es el más difícil, y a eso sumándole el aislamiento, definitivamente convivir con tu esposo o tu esposa 24-7 sí ha de estar cañón. El lunes 1 de junio, la esposa del ex vocalista de la original banda El Limón, eliminó sus apellidos de la cuenta, incluyendo el de Méndez, y únicamente dejó su nombre de pila, Janney. Además, sumándole a todo esto, Chiquis Rivera dejó de seguir a Lorenzo en su cuenta de Instagram. Los rumores de este distanciamiento entre la famosa pareja cobraron fuerza hace unos cuantos días, cuando Lorenzo Méndez fue visto en un estudio de grabación sin portar su anillo de matrimonio. Después, Chiquis Rivera subió en sus historias de Instagram un mensaje mencionando que estaba pasando por días difíciles, y que de hecho se había enojado con ciertas personas. Esta pareja comenzó su relación en 2017, pero antes de llegar al altar, este romance ya tenía uno que otro bachecito. De hecho, en 2018 rompieron su compromiso, y solo tiempo después decidieron retomar el noviazgo. En un episodio del reality show de Rivera, Chiquis admitió que tenía algunos problemas con Lorenzo. Confesándole al Dr. Rod Pazeski, Chiquis mencionó, Desde que comencé a salir con Lorenzo, siento que comencé a tomar más alcohol. Antes de salir con él, yo ni estaba tomando nada. Y no es que no lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no. Pero no quiero que él piense. ¡Ah, qué aburrida! Hasta el momento, Chiquis Rivera no ha mencionado exactamente cuál fue el motivo de esta separación. Así que nos mantendremos al pendiente, para ver si ella o Lorenzo dan alguna explicación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Te gustaba la pareja que hacía Lorenzo con Chiquis Rivera? ¿Cuál crees que haya sido el motivo de esta separación? ¿Crees que el aislamiento definitivamente tenga algo que ver con las parejas en la actualidad? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Lo único que tienes que hacer es apretar el botón que está aquí abajo. Mientras tanto, en Facebook, no olvides darle click al botón de seguir que está aquí arriba. Así te llegarán todas las notificaciones de nuestros videos y publicaciones. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.